aquí estamos con el book y que lo hemos venido a a visitar de noche viene llegando llegando no es mentira hermanito que tal buenas noches buenas noches como estuvo esta jornada pues digo yo que bien gracias a mis padres siempre bien a qué bueno qué bueno manito logró vender pues si vendí un poquito no 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 consigue tanto la barbara pero si algo sea usted lo que consigue en el día lo vende también verdad porque el problema es que ahora la chatarra no se pone porque a ver la vez pasada en un gran bulte acuerda sí sí estaba estaba juntando acumulando correcto y que al final es la chatarra la vendí botada no vendió a buen regalada y ahí el post igual porque en este tipo le bajaron se bajó y entonces eso es lo malo porque ahorita el pote está bueno y si yo me pongo amontonado digo está bueno por el precio que tiene porque otra vez se pone más votado definitivamente entonces yo me pongo el amontonado y después más bien por no venderlo así entonces más bien lo voy a vender tal vez más barato tiene razón porque puede bajar si tiene razón de manera de la chatarra se mantiene en un balanceo que a la coja se acaben de su vida si así así y a saber si será antojadizo de por acá o como hacer el nivel mundial será antojadizo le digo la de esa rebaja tiene de arriba es un orden es un orden entonces es un orden entonces ya de desde arriba porque yo creo que todo el producto lo mandan a china a china correcto y cansado hermanito pues un poco un poco y compre me diga me anduvo de compras ayer fue a comprar los guajes y fui a comprar la llanta el y el rush de la bicicleta ya pues lo que iba a comprar definitivamente para ponerse en mi ropa pues no porque de repente pues tenía que la mía y me entiende ahí o sea mucha cuando cuando le viene ese mocha con la muchacha abajo con la niña como cómo se va a hacer cuánto tiene la muchacha va a cumplir 13 y más ahorita verdad que viene 2 3 no febrero ahorita y 4 desde este mes en febrero entonces de mente el amor y que fregado este va no que bien manito que bien hombre que bien excelente hermanito pues la verdad de qué pues ya tenemos que ir pensando en ese armar ese ya comenzó a jalar las llantas que le dije hermano hoy no puede o sea no es que si hayan mucho no sé cuál es el problema no es que hacen florero de esas cosas de como les dicen pero hay bastante llanteras pero pero aquí pegada a la parte de la ortiz a la parte de los tijas y más bien pasan buscando cómo votar y ahí me queda más cerquita para traerla si no tengo que traer en el lomo y si no hay donde usted hay montón lo que pasa que esos que hacen maceteras de las compras a ellos y por agarrado mañitas que no las regalan no hay ahorita con de repente ya con estas protestas que se empiezan a dar la queman bastante también que protestas acaparan a que protesta no por todo imagínense si en casa de gobierno han habido ya dos plantones que me he dado cuenta yo a la gente ya pidiendo ahí esos derechos que supuestamente se les van a respetar en este gobierno pero ya pidiendo de que de aumento salariales reconocimientos en sus plazas todo eso los empleados públicos correctos y están ahí demandando o sea camarón que se duerme como yo en cuestiones de esas ya de protestas de cosas de no pero aquí tenemos autoridad alcalde hermano municipales que quien tocó ha sido los mejores alcalde usted recuerde que respetando los que fueron va pero le voy a decir que no han sido tan buenos alcaldes ya ya porque en las calles recuerde que quien lo quisiera un otro alcalde ni tan siquiera hermano para inventar tocó ahí no se le cambió se le hizo un cambio y con algunas calles ya pavimentadas y este que fue lo que hizo aquel como es que llamaba el que estaba antes del relevo de don héctor hernández nada hizo pues no si pavimento unas calles también pero ahí en el centro así en el centro nos dijo los barrios ya afuera voy a pavimentar este barrio voy a hacer aquí va no y este hombre no hombre haga para los barrios para ahorita estoy afrontar a la casa de habitación si hay donde está ahorita bueno pero de manera que ahora queda que tiraron ahí en la despensa no eso es de los negocios de los negocios pero bueno de manera es que ningún alcalde ha sido lo que ha hecho nada no correcto y lo compruebo lo que ha hecho más más que todos los alcaldes que han estado yo sí estoy seguro y correcto entonces está listo mañana para irse a hacer un corte de cabello pues vamos a ir entonces la gorra para que miren ahí cómo usted cabe y cómo le va a quedar me es que mire ahí anda mire esto va a ser bajado un poco porque la gorra cuando se alborota mañana bien mañana a ver con bien esponjoso de cabello y esto lo que no me gusta este burcucho aquí el burcucho a que le aclaren hay un poco estado aquí ah bueno entonces así va a estar la cosa mañana pues mire mañana a qué horas para qué hora tiene dispuesto en la mañana usted usted diga porque nueve de la mañana nueve de la mañana porque hay que ir a hacer ese movimiento y luego a las 12 tenemos un almuerzo bueno sí entonces mañana es directamente para ahí recuerde que aquel varón lo invitó del mero norte lo invitaron no no tienen invitación mañana 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 es mañana el comandante sí correcto por eso por eso es mañana porque le digo yo no yo aquí lo cité acá ya él el sábado entonces ahí mismo aprovechado porque mañana usted dice que va a llegar más o menos pues vamos a bien más bien más bien no 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 va a llegar como quería porque no no hizo la compra que dijo que iba a ser por eso pero no igual verdad siempre tiene ahí su guaje pues sí cambiarme normal pues como dicen ok 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 si lo permite mañana estamos ahí en sintonía hay un hay un banquete dispuesto para que lo disfrute que le parece que le parece manito a las nueve a las nueve a las nueve para que hagamos el movimiento de del corte porque a las 10 también se puede a las 10 a las 10 mejor quedemos a las 10 para que hay en la casa de ahí salimos para el corte del cabello y luego y luego el banquete está muy bien está muy bien no si hay hay una buena sorpresa y ahí para que la disfrute él me dijo va a ser invitado me dice así es y ahí le va a decir me dice rines me dice ajá ajá y ahí ya estoy mire sí correcto correcto no dije yo le voy a como hoy hoy quedó de ir pero ayer 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 quedó ahí pero no 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 me llegó dijo será que el hermano porque me olvidó y me olvidó que me pareja que el solo el sábado yo me acordaba que desde el sábado pero igual igual porque la verdad que más bien no encontramos ahí lo que le vamos a entregar sí 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 eran unos una indumentaria pero no siempre vamos a ver que hayamos ahí tal vez más adelante correcto 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 sí 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 entonces estuvo chapeando veo ahí de que eso fue aquel día va a decir y mire que quedó es que ahí hay piedra realmente el del monte solo abarrancado a este tiene que darle uno con machete mollejón así es así es porque si no 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 si así veo de mucha piedra pues ya media si así veo de que estuvo y allá 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 adentro correcto y adentro también estuvo haciendo limpia bueno 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 manito bueno sobre el tema de la fosa séptica hay que hay que vamos a ir haciendo eso un día de esto va a venir para ver dónde es que lo va para que haga ese ese pero tiene que tener la llanta ya una por una porque no hay de otra porque como la pocos y solo no creo no hay de ellos viendo el caso es que le van a decir cuántas quiere y rebúsquese la y mira las que se va a llevar y pero voy a preguntar a la llantera correcto y me quedo como una conchita de frijolito correcto correcto sí bueno manito entonces que tenga un dulce sueño hoy hombre bueno mandar un saludo a todos los amigos ahí que le ven que le quieren no por un saludo para toda mi gente siempre me digo mi gente porque es la gente que va a mirar mis vídeos gracias hermano y por todo aquellos que de verdad me tienen aprecio porque el que le regala tiene aprecio o sea a la persona si si es una realidad así es y son de buen corazón de verdad y se lo agradezco pero hay mucho agradecimiento perfecto muy bien muy bien agradecido de verdad al comandante saludos el comandante ya de comandante está ahorita me imagino que está viendo en directo pero pero ya lo va a mirar y bueno de comandante un saludo también para el comandante y que siempre mira mi vídeo correcto a los esposos los esposos mario marías siempre lo recuerdan marías que lo recuerdan mario y maría correcto siempre me recuerdan siempre lo recuerdan igual yo los los saludos también de mi parte y que ojalá pues dios les derrame muchas bendiciones a esta pareja de catorce de febrero ya se avecina salud para maribel allá al norte hombre una mujer que portó muy bien hermano y una mujer tan buena que no tiene ni idea amiga maribel muy buena también yo para que toda la gente para mí fue verdad algo maravilloso correcto con de que conmigo compartió que es un gusto bonito recuerdo bonito recuerdo y que lo tengo ahí ahí el acuerdo que no lo puedo olvidar jamás de mi vida bueno hermanito entonces yo lo permite hasta mañana es correcto ahí lo espero entonces así es y dios lo correcto porque sólo dios sabe solamente dios así es dios bendiga honduras dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes saludos hermano